Yo tengo un gozo y alma Mis amigos, oigan lo que les voy a decir Yo soy una mujer de fe, una mujer de guerra Y hoy Cristo tiene una palabra para ustedes Dios lo va a bendecir grandemente Yo tengo un gozo y alma Hermano, oigan bien lo que les voy a decir, mire Hay una palabra de fe y de poder para usted Mire, yo la puedo en mi negocio y usted verá que Dios lo va a bendecir grandemente Yo tengo un gozo Sí, hermano, pero yo mire porque usted me dijo que me iba a resolver Yo le dije que me iba a resolver el problema Pero si usted no me deja trabajar, no puedo ¿Quién es? Un amigo suyo Tiene que ser algún cliente Una sorpresa Adelante, pase Tiene que ser algún otro cliente Cierro de Dios Ay, pastor Pero, ¿qué es lo que está pasando aquí? No, pastor, mire, estas son unas velitas que yo prendí ahí, pastor Pero mire, no estoy en nada, pastor ¿Velita? No estoy en nada, sí Hoy en día, hay muchas personas que tienen una apariencia de piedad Pero la verdad es que son lobos y lobas rapaces Dicen con su boca Yo amo a Dios Dios está en mi corazón Soy un siervo o una sierva de Dios Pero la verdad es que son una bruja Chupa niños Salta para atrás Duerme de día Y vuela de noche Son una saeta maligna Hay personas que creen que van a engañar a Dios Van a la iglesia Incluso tienen hasta una Biblia en la mano Pero no son de Dios La Biblia no se equivoca Dice, no todo aquel que diga Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre O sea, no todo aquel que toma una Biblia Y se la ponga aquí como un desodorante Es un siervo o una sierva de Dios El mismo expuesto en Santiago Dice, una fuente No puede dar dos tipos de agua La da dulce o la da salada Si usted va a servir a Dios Sílvele de corazón Pero hay personas Que creen que están engañando a Dios Pero permítame decirle A Dios nadie los puede engañar El mismo Jesús dijo Nadie puede servir a dos señores Porque amará a uno O aborrecerá a otro Cuánta gente que prenden su vela Leen la taza Leen la mano Leen la bagaja Y están dentro de la iglesia Y creen, repito Que van a engañar a Dios Nadie puede engañar al Dios del cielo La misma Biblia dice Dale a César lo que de César Y a Dios lo que de Dios Si usted quiere brujear Bruje Si quiere hacer chicería Haga su chicería Pero no quiere enconderse detrás del Evangelio Para hacer su hablura Donde quiera que tú te metas Dios te ve Y Dios te conoce El mismo apóstol Pablo Decía Dios no puede ser burlado Porque todo aquel que siembre Para la carne De la carne Segará Corrupción Pero todo aquel que siembre Para el Espíritu Del Espíritu Cosechará Vida Eterna Esta sierva Creía Que iba a engañar a Dios Puede engañar al pastor Pero a Dios Nadie Lo puede engañar Dios te bendiga Dios te guarde Y recuerda Seguimos Caminando con Dios Se 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 De